¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fan. Bueno, pues precisamente, ya lo he comentado antes, me parece estruendoso el silencio de todos los medios y diarios deportivos de hoy en referencia a la derrota del Real Madrid, en el sentido de que cada vez que el Real Madrid entra en una dinámica de crisis y ahora lo está otra vez, o sea, ya no es solo la Supercopa, no es solo la Copa del Rey, sino que además también esta derrota frente al Levante de alguna manera viene a dejar bien claro que lo del Alavés fue un simple espejismo y que la situación es bien, bien complicada. Entonces cuando sucede esto, siempre al día siguiente hay run run acerca de entrenadores que pueden sustituir a Zidane, pero hoy no. Hoy si vais a cualquier medio deportivo, hoy no hay ningún tipo de run run. Y resulta, y aquí está mi punto, que ayer precisamente Mr. Seitan hablaba de que el cargo de Zidane corría peligro y que sonaba a Alegri. Eso ya lo dije yo hace como tres días en una exclusiva que efectivamente sacaba OK Diario diciendo que Alegri estaba esperando la llamada del Madrid para final de temporada. Pero dejadme que os diga que Alegri estando hoy, hoy, a día de hoy disponible para acoger ya al equipo, el hecho de que el Real Madrid no haya tomado ninguna decisión es porque en mi opinión está o va a apostar más, me puedo equivocar, y esto sí que es especulación pura y dura, pero va a apostar más por Julian Nagelsmann. Es decir, por un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque Nagelsmann todavía está en el Leipzig, está comprometido y lógicamente está con su equipo y no lo va a dejar a mitad de temporada. Entonces, en mi opinión, el motivo por el que el Real Madrid no está haciendo nada hoy es precisamente por eso. Porque, de alguna manera, la previsión de la próxima temporada no va a ser igual a esta y probablemente sí que haya un intento de dar un golpe de efecto con un nuevo entrenador y un nuevo proyecto que lógicamente sería Nagelsmann, que es un tipo joven, con ganas, con ilusión, que yo creo que puede aportar muchas cosas. Ya digo que no tengo nada en contra de Alegri, pero sí es verdad que es un tipo que a mí personalmente, pues, o sea, si viniera el Real Madrid, pues le apoyaría igualmente, ¿no? Pero, no sé, me causa más confianza que venga Nagelsmann que Alegri. Entonces, el hecho de que, estando Alegri disponible, no le llamen todavía y no coja las riendas del Real Madrid, es porque, en realidad, yo creo que el Real Madrid prefiere a Julian Nagelsmann antes que Alegri. Pero bueno, ahora ya dejad vosotros lo que comentáis, o perdón, lo que penséis en los comentarios. Y nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futurón Fan.